El equipo de gobierno recibirá el voto en contra de la Antizquierda Gaditana, el gobierno extraordinario de este viernes, donde se potendrá la subida del precio del agua en la ciudad. Una propuesta que saldrá a favor de los populares que tienen la mayoría absoluta en el hemiciclo, que no cuenta con el respaldo de ninguno de los partidos de la oposición. El PSOE y ahora de la Antizquierda Gaditana han confirmado que no apoyarán esta propuesta. El concejal del Partido de Izquierdas, Carlos Parada, ha recordado que durante los ocho años de gobierno liderados por José María González, nunca se planteó ninguna subida. De hecho, se aplicaron políticas para evitar este incremento. Al respecto, Parada ha asegurado que el equipo de gobierno dirigido por Bruno García debería priorizar otras políticas más necesarias para la ciudad antes que subir el precio del agua potable. Ocho años gobernando la ciudad, se ha subido el precio del agua, se ha soportado. No solo cambiamos una política de gestión del Ayuntamiento por parte del Partido Popular, que se utilizaban los beneficios del agua para otra serie de cosas que en su momento ya se valoraron en todos los escenarios posibles y lo cambiamos por una política de gestión que por la que se han recibido premios internacionales, una política de gestión importante de un bien preciado y principal como es el agua de Cádiz y ahora al año ya estamos subiendo la tasa. El concejal de Adelante Izquierda Gaditana ha querido también alabar la anterior gestión que su partido realizó en la empresa municipal Aguas de Cádiz, recibiendo incluso premios, uno otorgado por la UCA en la Confederación de Empresarios como empresa socialmente responsable de la provincia y otro de la Asociación Provincial de Mandos Intermedios de Turismo y Hostelería por la promoción del uso del agua en estos establecimientos.